¿Qué tal, cómo estás? La pregunta es concreta. ¿Es bueno cambiar por tu ex pareja? Y hoy te voy a responder. Después de una ruptura, muchas personas estarían dispuestas a hacer cualquier cosa para volver con la persona que ama. Pero si estás familiarizado o familiarizada con nuestra forma de pensar sobre volver a estar con tu ex, sabrás que cambiar quién eres para tu ex no es la forma de hacerlo. Ten en cuenta que disponerte a hacer cualquier cosa sin un plan de acción claro, solo para hacer feliz a tu ex pareja, rara vez produce resultados positivos. Lo que realmente necesitas es una estrategia bien organizada que sea clara desde el principio para determinar qué técnicas te ayudarán a tener otra oportunidad. No es comprándole regalos caros, rogándole que te acepte de nuevo o rogándole que te hable durante meses que vas a tener éxito en este esfuerzo. ¿Es bueno cambiar por tu ex? A ver, no importa cuál sea la causa de tu ruptura, no importa cuál sea tu historia de amor, hay un elemento que casi siempre está presente y es la falta de perspectiva. Esa es una de las principales razones por las que algunas personas intentarán cambiar por su ex pareja sin un plan claro a seguir. Tu ex ahora mismo no veo un futuro contigo debido a su ingelicidad en la relación o por algo que tal vez tú hiciste en el pasado. Le dijiste un millón de veces que vas a cambiar, pero nada ha cambiado todavía. Entonces, ¿cómo solucionas esto? Es mostrando que se equivocó al irse que encontrarás nuevas iniciativas en tu intento de volver a estar juntos. Por lo tanto, si tienes que cambiar por tu ex, claro que sí, pero de la manera correcta. ¿Significa que tendrás que sentirte menos o dejar de lado tus deseos y necesidades de preguntas? Bueno, ahora mismo vamos a hablar de ello. Primero, cambios que puede conquistar a tu ex pareja. Después de una ruptura, no hay nada peor que querer restablecer la relación en la que estabas. Déjame explicarte. Si tu ex decidió dejarte o si decidiste poner fin a tu relación y ahora te arrepientes, la realidad sigue siendo la misma. Había problemas recurrentes en tu pareja. Sé que te sorprenderá escucharlo, pero tendrás que olvidarte de tu relación anterior si quieres volver a encontrarte con los brazos de la persona que amas. Tienes que escribir una nueva historia de amor con él o ella, porque la última no estaba funcionando. Estás en un nuevo capítulo ahora y tienes que saber cómo demoler lo viejo antes de reconstruir algo nuevo y sólido. No es tu relación anterior la que necesita volver. Una versión más nueva y mejor necesita cobrar vida ahora, llena de felicidad. Una nueva relación en la que ambos quieren permanecer juntos, así que prepárate para estar en una nueva relación con tu ex pareja. Como tengo la seguridad de que entendiste, para llegar a este punto habrá que hacer algunos cambios. Tendrás que demostrarle a tu ex pareja que has evolucionado, que has crecido y justamente por eso podrán volver a encontrar la felicidad juntos. Tómate un momento para ponerte en sus zapatos. Sería difícil recuperar a alguien con quien acabas de romper unos días o semanas antes, especialmente si esta persona no ha mejorado nada. ¿Por qué saltarías de nuevo a la misma infelicidad y desilusión que estabas experimentando antes? Y si tu ex piensa así, tiene toda la razón. Entonces muéstrale que esta vez será diferente. Será mejor. Cambiar por tu ex no es nada de lo que avergonzarse. Demuestra cuánto te importa y muestra tu madurez. De hecho, no tienes que ponerte en el lugar de tu ex pareja para entenderlo. Basta pensar un momento para darte cuenta de que no quieres volver a caer en la misma relación rota sin hacerla evolucionar y florecer. 2. ¿Cómo cambiar por tu ex? Consejos para triunfar. No basta con pensar en cambiar. Tienes que actuar y hacerlo mejor lo más rápido posible para aumentar tus posibilidades de éxito. Cambiar para tu ex requiere ciertos pasos que también debes seguir si realmente quieres un cambio positivo y visible que dé frutos sobre todo. En primer lugar, debes saber qué cosas deben cambiarse y cuáles son las más importantes. Para hacer esto, tienes que entender y procesar la ruptura. Al comprender por qué ocurrió la ruptura, podrás comprender y prever completamente las expectativas y necesidades de tu ex pareja. El cambio no debería ser teórico. Hay que ponerlo en práctica de verdad. Es por eso que los errores cometidos en el pasado, como los celos, los insultos, la falta de atención o cualquier cosa que pueda causar la ruptura, deben dejarse en el pasado. Por supuesto que todos tenemos defectos, pero tienes que esforzarte en trabajarlos, minimizarlos y evitar que pesen en tu relación. Una evolución también puede ser física. Te sugiero que hagas ejercicio como una forma de sentirte mejor mentalmente y lograr una mejora física que aumente tu confianza. El cambio físico es fácil de ver y podrás mostrarle a tu ex pareja cuánto has mejorado. 3. Nunca te menosprecies por tu ex pareja. Para algunas personas, tratar de cambiar por su ex no es una buena idea porque lo asocian con traicionarse a sí mismos. Nunca te pediré que vayas en contra de tu voluntad o que hagas algo que no se sienta bien. Una relación requiere sacrificios y ciertos ajustes y compromisos, pero es importante que permanezcas feliz. No debes sentir obligación a hacer algo en el que simplemente no te sientes bien. Si haces cosas en contra de tu voluntad, corres el riesgo de terminar arrepintiéndote de tus decisiones o incluso de perder el sentido de ti mismo por completo. Tu pareja no evolucionará si los dos no son estables y felices. Además, nunca debes poner a tu ex en un pedestal, incluso si es tu alma gemela. Tienes que ver tu relación en el panorama general. Si estás de acuerdo con todo, no pasará mucho tiempo antes de que te des cuenta de que no puedes seguir así. Tu relación tampoco evolucionará. Por lo tanto, los esfuerzos deben mantenerse, especialmente cuando intentas volver a estar con tu expareja, volver a retomar la relación. Ten mucho cuidado de menospreciarte o arriesgarte a perder tu identidad. El amor no es un pretexto para dejarte pisotear. Tenlo en cuenta siempre. Como siempre es un placer informarte, es grato que tú estés aprendiendo cosas y sobre todo tomando decisiones. Sé que estás aquí porque quieres recuperar a tu expareja y te vamos a ayudar. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso. En la descripción de este vídeo tienes el acceso inmediato. Un placer, un abrazo, suscríbete al canal y hasta muy pronto.